Si quieres ganarte lo que son 500 diamantes y participar en el torneo que estoy realizando en mi canal, te dejaré dos opciones. Uno, solo tienes que suscribirte a mi canal y luego comentar en la caja de comentarios de este video que estás viendo en este momento. O dos, mandarme un mensaje a mi página oficial en Facebook para luego tratar de comunicarme contigo. Así que participa que este domingo 2 de agosto estaremos realizando lo que es la siguiente sala. Para ver quiénes serán los siguientes clasificados en este torneo. Así que participa y podrás conseguir obtener y ganar lo que son los 500 diamantes. ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video. Y bueno, anteriormente o en mi último video habíamos estado hablando de las nuevas skins para las Luke Royale Diamante de Oro. Y pues bueno, el otro, bueno, el que estaba, el nuevo evento, ¿no? Donde está el nuevo personaje de Loqueta. Pero ahora señores, les había dicho que había quedado pendiente con lo que es la incubadora de la M10-14. Aquí nos vamos a ir, aquí está. Ahí podemos ver que faltan todavía 17 días. Así que voy a tratar de conseguir lo que es una skin de la M10-14. Tengo lo que son pues 21 tickets. Y pues en un principio yo quería, ¿cómo se llama? Obtener lo que es la skin, la rojita, ¿no? La que tiene 7 pergaminos y, perdón, 3 pergaminos y 7 piedras evolutivas. Pero bueno, y este... Perdón, por lo que me han estado diciendo, pues creo que me conviene más lo que es esta, la Apocalipsis Verde. Que solo es de 3 pergaminos. Perdón, perdón, Dios mío. La que es de 3 piedras evolutivas y un pergamino. Según dicen que es por mi tipo de juego. Ok, vamos a pensar que es porque puedo jugar algo. Ok, no. Bueno, pero en todo caso vamos a tratar de conseguir esta. Y si no la llegué a conseguir, pues bueno, ahí tengo lo que es este... Un zafiro azul y un zafiro rojo. Así que vamos a tratar de conseguirlo con una de esas. Así que, bueno, deseenme suerte. Solo necesito un pergamino. A ver si se me dan, ¿no? Ustedes han visto los otros videos que, pues, no me han salido. No he tenido así como esta tanta suerte. Así que vamos a irnos de lleno de un solo para no perder tanto tiempo. Vamos a girarle. Y... Pues, 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 no. ¿Por qué no te quedaste ahí? No, eso no. No, no. Oh, la piedra. No. Ok. 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 Tengo lo que es este medallas azul, la piedra evolutiva. ¿Qué? ¿Eso está bien? ¿Ok? ¿Está bien? ¿O qué está bien? Tengo 16 tickets. Vamos a ver. Tengo otros tres intentos aparte de este. Vamos a ver, 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 vamos a ver. No, eso no. No, no, medallas. No, 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 no más medallas. No. No, los fragmentos. Pero, ¿qué? Ay, qué joder. Ay, me vas a matar, en serio, Karina. Me vas a matar, me vas a matar. Ok. Tengo 11 tickets. Hacenme suerte. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y puedo ver, puedo ver, puedo ver. ¿Qué se está parando? Párate, párate. No, ahí, no, ahí. Ay, ay, no. ¿Por qué no te quedaste ahí? No, eso no, tampoco. ¿Por qué, hombre? Ay. Carajo. 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 ¿En serio? Ok, no me quieco. Tengo una piedra evolutiva y está muy bien, está muy bien, está muy bien. He conocido a otras personas que, hombre, le han gastado demasiado y no le salen perdiendo una piedra evolutiva. Pero bueno, tengo un giro más de cinco. Yo le tengo fe a los giros de cinco. No sé, pero les tengo fe, así que, vamos a ver. Tengo doce piedras evolutivas. Tengo doce piedras evolutivas. No, 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 no. Así que, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, 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 detente. No, pero es que ahí, no, ahí, no, no, no. No, no, porque dos veces, no, 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 carajo, carajo, carajo. Ok, 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 tengo un ticket más, no más. Y esto no me gusta, por lo menos. Tengo, lanzaría otras teoras evolutivas. No está mal, no está mal, no está mal. Bueno, voy a girarle una vez más, señores. Una vez más, desdame suerte. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. ¡Oh, Karen, en serio! Odio este juego, por rato. Esperé, por favor, mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. No pude ganarme lo que es el pergamino, girándole las 20 veces con los tickets. Pero bueno, aquí tengo lo que es este, el zafiro azul. Y así que voy a canjearlo con uno de esos. Bueno, pudiera también hacerlo con el zafiro rojo, pero bueno, tengo más de los azules. Así que bueno, voy a canjearme uno. Y pues bueno, ya después de esto, voy a canjearme lo que es la M114. Bueno, vamos a darle aquí, cambiar. Tengo lo que es un pergamino del Joker. Así que vamos a darle confirmar. Y pues aquí tenemos ya lo que es nuestro pergamino Apocalipsis. Bueno, vamos a darle OK. Y vamos a irnos ahora a donde está la incubadora, la look royal. Bueno, la incubadora, ¿no? La M114. Aquí vemos, ¿no? Y vamos a darle ingresar. Vamos a darle aquí. Y vamos a canjearlo. Tengo 13 piedras evolutivas y un pergamino. Así que bueno, vamos a darle cambiar. Vamos a darle aquí cambiar ahora. Muy bien. Ahora sí, ya la tengo, ¿no? Ya la tengo. Cree que de plano, en serio. Bueno, ya no quiero que el video se extienda más, ¿no? Vamos a dar equipo rápido. Y como es de costumbre, vamos a probar lo que es nuestra... Bueno, la M1014. Pero antes quiero ya de un solo aprovechar. Quiero comprar lo que... Esta skin, ¿no? Todavía no la he comprado. Así que voy a darle aquí a comprar. Ya de un solo 10. Sí, la quiero, quiero. Vamos a darle a comprar. Muy bien, ya la tenemos. Y tengo que ir a reclamarla, ¿no? No, voy a darle aquí a ropa. Muy bien, ropa, 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 ropa. Vamos, como un paquete. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es, muy bien. Vamos a darle a abrir. Y vamos a darle equipo rápido. Sí, sí me gusta. Me gusta. También la cola verde me gusta. Pero bueno, entre el verde y el azul, sí, prefiero el azul. Bueno, ahora sí, vamos a darle a lo que es un duelo de escuadras clasificatoria. Y, pues, a ver, a probar lo que es la M10-14. Y, pues, por supuesto, esta skin que está padre. Pues, sí. Bueno, ya estamos aquí. A partir de aquí podemos ver la M10-14. Y, por supuesto, la skin del género masculino. Así que vamos a tratar de ser lo que es una kill. Vamos a aceptarnos. Vemos que ya están ahí, pues, atacando. Bueno, vamos a la guerra, vamos a la guerra. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Aquí tengo que encontrar a alguien. Vamos a ver aquí. No, no, no aparece nadie. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no. Ah, ok, ok. Ok, muere. Ok, ya murió, muy bien. Murió uno. Muy bien, muy bien. Ya aquí hacemos, vamos a hacer lo que es una... Aquí vamos a ver dónde están a nosotros, dónde están a nosotros. Muy bien, 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 bien. Uy, 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 uy. No, señor, no, señor. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora, 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 ahora. Mira mi compañero. Bueno, ya estuvo, muy bien, hicimos lo que es este el boya y bueno, solo puede hacer lo que es una kill, pero bueno, algo a nada. Y ya para finalizar el video. Bueno, ok, ya hicimos, tratamos de hacer lo que es una kill ahí, pero bueno, ya, ya estuvo. Aquí vemos la M14, me gusta Y pues este Quizá me da la roja, pero Creo que me va a dar Me va a beneficiar más esta Antes de cerrar, creo que aquí tengo Lo que son estas, no, no son estas Aquí están, tengo estas cajitas Quiero abrirlas, vamos a verle a abrir Ok, vamos a ver si nos sale lo que es una permanente No, no, no ha sido ninguna permanente Vamos a ver, aquí abrimos tres Nada, nada Pero tengo una más, tengo una más Tengo diez más, a ver aquí Vamos a darle a abrir las diez, obviamente Y Ok Ya salió, ya salió señores Señores, espero que les haya gustado El video Quiero ver, ah sí, este Este es bueno, mi perfil por si Bueno, desean ¿Cómo se llama? Agregarme como amigo y hacerles la invitación Para que puedan unirse a mi clan Este Ahí aparece el ID Para que ustedes puedan buscarlo Y puedan, este Ingresar Se los agradecería muchísimo Quizás somos poquitos Somos nivel 3 aún Pero Completamos algunas placas De vez en cuando Así que bueno Espero que Este Les haya gustado el video No olvides Este Suscribirte al canal Eso Te lo agradecería también muchísimo Y si quieres Este Participar en el torneo Solo Este Comenta en la caja de comentarios O manda un mensaje A mi página En Facebook Y luego pues Te voy a responder Y algo más Si tienes momentos épicos Grabados Pues te invito a que puedas Hacérmelo llegar Para que sí pueda Este Ponerlos al final De mis videos Dicho esto Señores Gracias a todos Este Suscríbete por si no lo has hecho Y ya Sí De nuevo No tengo nada más que regar Así que Gracias y nos vemos Hasta La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!